Eso, que distinto Por siempre y para siempre Gózalo Que no se baile, se matealo Es como el Army Distinto y diferente Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo, color de rosa Pero la chica, la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Quiero hacer besar, quiero brindar Y para olvidar mi amor No de tu policera Ringo, bongón El salón, el río, el don El amigo, los cantantes Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará La gente lo baila bonito Las mujeres moviendo la cinturita Gózalo El combo de Garwin Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo Todo era lindo, color de rosa Pero la chica, la más hermosa Me ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Con mi cerveza, quiero brindar Y para olvidar mi amor Y para olvidar mi amor Y para olvidar mi amor Se terminará Se terminará Rigo, rigo, rigo Rigo, 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 rigo